¡Hola! Pues vaya manera de comenzar un videoblog ¡Ay! ¡Qué pereza tengo! ¡Por Dios! Este... No sé qué les voy a contar hoy He decidido grabar este videoblog porque muchos de ustedes me lo están pidiendo ¿Qué? ¿Por qué no he seguido con los videoblog? ¿Qué? ¿Por qué no he sigo grabando? Pero es que yo no sé si está bien mezclar este tipo de videos en este canal O sí, o sea, no sé La verdad es que no sé Entonces me estoy pensando seriamente en abrirme un canal aparte para lo que son los videoblogs Porque, no sé, no me gustaría mezclarlo Ay, no sé, me da igual, pero bueno En fin, que... Hoy estoy sola, todo el día en casa Y estoy súper aburrida porque mi hija se queda todo el día a comedor Mi esposo llega... Alrededor de las 3 de la tarde Y yo solamente estoy con mis pajaritos que están allí No sé si se ven Porque los tengo allí Creo que se los dije en el home tour Que les hice del salón Porque... Hay una hurraca que se los quiere estrangular Y yo no puedo permitir que la hurraca me estrangule a los pajaritos Porque si no me quedo sin pajaritos Y además voy a ser abuela de 5... Canaritos Así que... No me quiero quedar... Viuda de nietos ¿Se dice? ¿Cómo se dice? Cuando se pierde un nieto Pues la verdad es que no sé lo que les vaya a grabar No sé ni siquiera que me los voy a contar Pero bueno La cuestión es que tengo bastantes cosas que hacer Me quiero lavar el cabello porque lo tengo hecho un asco Literalmente un asco Y como yo tengo el cabello tan finito Pues este... Cuando lo tengo ya... Lo tengo bastante liso Porque bueno, me he pasado la plancha Pero como tengo el cabello tan finito Y... Tengo poco cabello O sea, no es lo poco cabello que tenga Sino que lo tengo muy finito Y parece que... Sí, que estoy calva Y entonces resulta que se me ve muy poco Entonces ya se empieza a ver grasoso Y todo babeado Y me lo tengo que lavar Y tengo que limpiarle un poquito las jaulas A los canaritos que los tengo aquí Sobre la mesa Ahorita los limpio Y los bajo aquí Y hoy en día está oscuro Quería grabar un vídeo No sé, quería grabar un tag o algo Pero no lo sé Y tengo que recoger la ropa que tengo en el balcón Porque... De verdad no saben la pereza que a mí me da Ay, tener que estar Ay, no, no me gusta doblar ropa Ni me gusta nada Yo prefiero lavar Pero claro, lava la lavadora Entonces... Claro, me gusta lavar No te jodes La lavadora hace todo Y ya está Pero cuando me toca tender A veces la ropa dura hasta 3 días tendida Ay, por Dios Que me escuchara Vaya ama de casa que soy Y sí, organiza un poco el desastre que está aquí Hecho aquí Bueno, tampoco tengo tanto desastre Pero sí Tengo que hacer cosas Tengo que... Organizar mi habitación Que mi habitación sí es literalmente un desastre Sobre todo porque cuando mi esposo duerme Él no... Duerme como una persona normal ¿Me entiendes? Él cuando se acuesta aterriza Y cuando se levanta despega O sea que literalmente deja la cama Hecho un desastre Y... ¿Qué más les iba a contar? Nada, que el día de hoy está súper oscuro Está frío Ahorita estoy dentro de casa Pero bueno, sí Esta... Ay, por Dios Qué vergüenza mi habitación Es un desastre Y sí Les quería como... Miren Les quería mostrar todo eso que está allí ¿Han visto? A ver, aquí ¿Han visto todo eso? Bueno, pues todo eso Son mis potis Y mis maquillajes Y parte de todo el desastre que tengo allí Porque la mesa que tenía allí La pasaba por el cuarto de mi niña Para que hiciera Sus deberes Y... Me he quedado sin mesa Pero... El 21 de deero fue mi cumpleaños Coño, no jodas Está pasando el bar La... La... La máquina esa El... Que lava las calles Mira, allí va, ¿lo ven? Allí va Y... Y hace mucho ruido La mesera está buena Ya está Y... ¿Qué les estaba contando? ¡Ah! Que... Bueno, fue mi cumpleaños Y... Y... Me regalaron dinero Y... Me voy a comprar el tocador Bueno, chicas Yo ya... He adelantado bastante Ya he organizado un poco el cuarto Aunque tengo aquí Las cosas atravesadas todavía Pero... Ay... Coño Casi se me cae el muñequito de... De mi boda Del pastel Bueno, uno Porque tuve dos muñequitos De boda Y... ¿Qué más? ¿Qué les estaba contando? Bueno, nada Que... Ay, coño Ya va Verga Yo soy un desastre Espera Me enredo todo Entre uno Que tengo que tener el teléfono Con una mano Para poder grabar Y... Otra... Las cosas Bueno, ya ves Eh... Bueno, pues nada Ya he puesto un poco En condiciones la casa Y... Todavía me falta... Recoger... Mira Yo todavía tengo mi arbolito Porque... Yo... Como tradición No lo quito... Eh... En cuanto se acaba la Navidad Sino que lo quito el 2 de Febrero Que es el Día de la Candelaria O por lo menos mi país Solemos quitarlo ese día No sé ustedes Que día quitan el arbolito Porque supongo que si Tienen diferentes culturas Son de diferentes países Supongo que sus países Tendrán sus culturas Algunos los quitan antes Algunos los quitan después Pero por lo menos en Venezuela Los quitamos... Eh... El 2 de Febrero Que es el Día de la Candelaria Aunque estoy en España Pero bueno Yo soy venezolana y... Me da igual Me falta todavía Recoger la ropa Que tengo en el balcón Y... Yo me voy a echar un bañito Porque... Ya van Que esto pasó en la cueva Vale Mira aquí todavía quedan Los globos Mira por aquí tengo Globos todavía Todos estos globos Son los globos que me hizo Mi... Me puso mi niña Por toda la casa El martes El 21 de enero Que fue mi cumpleaños Y... Sí Me voy a bañar Tengo que fregar los platos Que es literalmente Un desastre Y no me desagrada A mí me gusta fregar platos Yo cojo bastante agua Bastante agua Y pongo fregar platos Bueno me voy a... Me voy a quitar El maquillaje El maquillaje Que me puse esta mañana Para ir a llevar a la niña Al cole Y... Me voy a quitar La pintura de las uñas Antes de bañarme Porque no me gusta El olor que me deja La acetona en las manos Así que... Me la quito Y ya mientras me baño Y me lavo el cabito Ya el olor que... Ya el olor de las uñas Ya... No me queda Así que me quedan las manos limpias Y no me huelen mal Chicas yo no sé Si a ustedes Les pasa Pero... Miren Miren Yo siento Y tengo el presentimiento De que Mi marido en esto Ya me va a pedir el divorcio Porque de verdad Ya no sé dónde Meter tantos potis Y tantas cremas Y tantas cosas El pobre nada más Que tiene un rinconcito Allí Para él Y todo lo demás Es mío Y la verdad Es que ya no sé Qué hacer Es que tengo Muchísimas cosas Y no sé dónde meterlas A ustedes les pasa eso Me supongo Hoy siento que no soy persona Porque No he dormido casi nada Eh... Porque mis niñas De mi grupo de whatsapp De youtubers Que no voy a decir nombres Este... No me han dejado dormir Y bueno La verdad es que me he acostado A las 3 de la mañana O sea A ver No me acosté A las 3 de la mañana O sea Ayer Me acosté A las 3 de la mañana Y... Y... Y se fueron a dormir Y yo Desde las 7 de la noche Estaba durmiendo Y a las 12 de la noche Me he levantado Ay coño Verga me asusté Por un momento pensé Que me estaba echando cetona En los ojos Y dije verga me quedé ciega Chicas Ya me bañé Y miren Miren esto Uh... Que se me cae Acabo de preparar esta mascarilla De chocolate Y me la voy a poner por toda la cara A ver que tal me queda La otra vez me la... Me la hice Pero la otra vez como que no la supe preparar Así que vamos a ver si esta vez me queda bien Se supone que me la tengo que poner Como una cara Como una pasta Gruesa por toda la cara La verdad es que me gustó La primera vez que me la eché Pero me la eché Con una capa muy finita Y para quitarle un peo y parte del otro Entonces esta vez me la voy a poner así Gruesa Ya yo me he puesto la mascarilla En la cara Y apenas puedo vesticular Todavía están mojadas La acabo de... De aplicar Pero como pueden ver En el... En los alrededores Ya se está poniendo como blanca Y la cara la siento Muy tiesa Me parezco... Me veo rara Voy a poner aire Ahora un poco estas brochas Que lavé Para que coja un poco de aire Que las he lavado Y las había dejado en... En el baño Yo mientras esto se me pone duro Me voy a tener que ir a secar el cabello Porque si no se me va a ir toda la tarde aquí Y ya está bastante tarde ya Nos vemos en un ratito Hola chicas Pues se me había olvidado grabar Y no sé ni qué es lo que les he estado grabando Pero bueno Básicamente Como pueden ver Me he lavado los cabellos Y ahora Vamos a buscar a la niña Al colegio Y no sé Supongo que vamos a dar un paseíto Vamos a dar un paseíto mi amor Mi esposo se río Porque mi esposo se rehúsa a salir en cámara Porque le da vergüenza Pero bueno El mismo Pero bueno Sí Básicamente vamos a buscar a la niña Al colegio Que sale a las cinco y media Y Después vamos a ir a hacer una Diligencia Una vuelta Y No sé si vamos a dar un paseíto O lo que sea Y no sé si les puedo seguir grabando Porque Ya está tarde Y Bueno Si oscurece Pues evidentemente Mi teléfono es totalmente nulo De noche Así que no creo que les pueda seguir grabando Mira Bueno chicas Ya la niña está con nosotros Y ahora estamos dando un paseíto por aquí Por la rambla Y Bueno Ya está bastante oscuro Aunque no lo parezca Ya está tarde Y Sí Despido el vlog Por hoy Porque Ya no les puedo seguir grabando Ya les contaré En otro momento Lo que hemos hecho Y Y Donde hemos ido Y esas cositas Y bueno Te mando un besito Chao Te mando un besito